Houston, Houston, tenemos un problema Pero esta vez no es desde Estados Unidos, sino que desde China Durante estos días vamos a ser espectadores de la caída descontrolada de un trozo de cohete que va a reingresar a nuestro planeta Pero tranquilos, si bien es descontrolado y puede que caigan algunos trozos a la Tierra no tenemos que estar tampoco tan preocupados La probabilidad de que nos caiga encima es bastante baja Pero veamos qué es lo que está pasando China está construyendo su estación espacial y para hacerlo necesita enviar material de la Tierra al espacio y esto lo hace por medio de cohetes El problema es que justo el último cohete que estaba enviando uno de estos módulos para poder construir esta estación espacial en su reingreso a la Tierra lo está haciendo de forma descontrolada Se perdió la posibilidad de darle dirección a este objeto En este momento este material está orbitando la Tierra al igual que como lo hacen los satélites El problema es que está en una órbita baja por lo tanto está en contacto con nuestra atmósfera A pesar de que es muy tenue, la atmósfera es más densa mientras más cercano a la superficie estamos y se va poniendo menos densa a medida que subimos la pequeña cantidad de partículas que aún quedan a esa altura está haciendo que por roce este trozo de basura espacial esté perdiendo velocidad y energía y finalmente esté cayendo hacia nuestro planeta No sé si alguna vez has bajado el vidrio de un auto y sacado la mano cuando este va a gran velocidad y sientes la presión del aire chocando con tu mano Eso es precisamente lo que le está pasando a este trozo de basura espacial Está sintiendo la atmósfera chocando con su superficie y al hacer esto pierde energía Esto hace que el cohete o el trozo de cohete esté reingresando de una forma en la cual no podemos predecir ni su ángulo de inclinación ni el momento exacto en el cual va a reingresar Por lo tanto es muy difícil predecir la zona de la Tierra en la cual efectivamente este trozo podría caer El tamaño del cohete, el problema es que es grande Por lo tanto es posible que nuestra atmósfera no sea capaz de consumir completamente el material y parte de él termine cayendo efectivamente a la Tierra Pero no te preocupes La probabilidad de que esto ocurra en un lugar habitado y luego que pueda una persona ser dañada por esto es en extremo baja Nuestro planeta si lo miramos desde fuera es mayoritariamente océano y es mucho más probable que este material caiga al océano que es sobre Tierra y luego si cae sobre Tierra que caiga sobre algún asentamiento Así que tenemos que estar tranquilos Ahora de todas formas es para preocuparse Este tipo de problemas a medida que se vayan generando mayores visitas al espacio se va a hacer cada vez más frecuente Y por lo mismo hay que tomar todas las medidas de precaución del caso Y para eso la ingeniería agroespacial toma estrategias de diseño que permite que no se generen grandes trozos de basura espacial a la hora de, por ejemplo, construir un cohete Están diseñados para que estos puedan irse desarmando mientras van ingresando a la atmósfera y evitar en lo máximo posible que este material reingrese de forma completa y llegue a la superficie de la Tierra Pero ahora, me gustaría desgramatizarlo un poco Estamos acostumbrados a enterarnos de los avances tecnológicos cuando estos ya han sido resueltos y por lo tanto, nos enteramos solamente de la parte exitosa de los procesos Los errores pasan en ciencia, en tecnología y en todo lo que hacemos como humanos Por lo tanto, este error de China es parte del proceso de ir construyendo avances tecnológicos Con esto no estoy diciendo que sea llegar y equivocarse y no pase nada No, los errores tienen consecuencias Pero los errores y las fallas son parte de la construcción del conocimiento En este caso, lo que le pasó a China es noticia porque es bastante grande y efectivamente no sabemos dónde va a caer Pero esto no es la primera vez que pasa Y le ha pasado a Estados Unidos y le ha pasado a otras potencias espaciales El tema es que se intenta de que estas piezas que entran sin control a la Tierra no tengan el tamaño para que puedan generar algún problema en la superficie Y ahí es quizás donde el diseño chino podría mejorar bastante Así que veamos cómo nos va con esta lluvia artificial de bólidos que vamos a poder quizás observar en nuestro cielo y veamos en qué lugar de la Tierra aparece Durante los próximos días lo vamos a saber Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!